Bueno, vamos a saludar a Andrés Burgo, colega acá de Guido, es periodista especializado en deportes, ha escrito gran cantidad de libros, algunos sobre River, que es su pasión, y otros, ¿no? Sí, sí, el partido, también lo llamamos cuando hicimos alusión a Argentina-Inglaterra, de Mundial 86. ¿Cómo andás, Andrés? Buen día. Buen día, buen día, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, sé que estuviste escribiendo acerca de, bueno, la sospecha que hay ahora de que la lesión del jugador de Boca y Ceballos pudo haber sido fruto de una apuesta ilegal y en el contexto de, ¿no?, de la llegada también de las apuestas al fútbol en general, algunas legales y otras ilegales. Hace poco saltó la historia del campeonato de penales también, ¿no? Sí, sí, el campeonato de penales y obviamente lo más fuerte que saltó en el fútbol argentino hace un tiempo fue el porvenir, donde hubo cinco futbolistas implicados en arreglos. Andrés, buen día. Sí, buen día. Sí, en verdad lo que está pasando ahora en el fútbol argentino es como un nuevo escenario y como todo lo nuevo es bastante desconocido, es la legalización de las apuestas. Apuestas hubo siempre, en verdad, lo que pasa es que no estaban legales. El año pasado, a fin del año pasado, el gobierno nacional de la ciudad de la provincia dijo, bueno, vamos a legalizar esto. Entonces ahora hay ocho o nueve casas de apuestas legales. Ves la camiseta de River, tiene Codere, ves las de Estudiantes y Vélez tiene Biplay, la Selección y la AFA tienen un acuerdo con Betu Warrior, y vos ves cualquier partido de fútbol argentino y tenés casas legales, ¿no? Ahora, las ilegales siguen funcionando. Y como bien contaba Guido recién, a comienzos de este año, por primera vez, llegó la justicia una denuncia que hizo un club, el porvenir que juega en la primera C, diciendo que cinco de sus jugadores habían dicho, bueno, fuimos a menos porque vendimos un gol, un gol en contra, hicimos un penal a propósito, hicimos tal cantidad de laterales o de córner, porque también todo eso se apuesta. O sea, estamos como llegando a un mundo, estamos empezando a un mundo del que Europa se está yendo, porque en España ya no se puede tener sponsor de casas de apuestas en las camisetas, Inglaterra lo va a votar en septiembre también para que dejen de estar, y en el cambio América Latina se está tirando de cabeza. En Colombia de 20 equipos, 18 tienen casas de apuestas deportivas en su camiseta y pasa lo mismo en Brasil. En medio de todo este lío, se están comenzando a ensuciar a veces con mucho mito a algunos jugadores. Para mí lo que se dijo esta semana respecto de la lesión de Ceballos, es medio una, no sé si llamar irresponsabilidad, pero básicamente se está diciendo que hay un jugador que fue a pegarle a alguien por el tema de las apuestas. Entonces yo no sé bien de dónde salió esa desinformación, si está siendo investigado o no, pero bueno, forma parte de este combo nuevo que es con el que vamos a tener que convivir, que es la legalización, que a los clubes les viene bárbaro porque son casas de apuestas que pagan muchísimo dinero para publicitar. ¿Pero por qué se está yendo a Europa de este modelo? Porque se divirtúa todo. Ludopatía, sí, ludopatía, legitimación social, y bueno, obviamente hay muchos futbolistas que desesperados o no, a ver, aceptan meterse en este tipo de cosas. En el caso de Primera C, son futbolistas, en el caso del Pordenir, digo, pues yo leí el expediente, son futbolistas que con suerte ganan 30 mil pesos por mes y de repente pueden ganar 30 mil pesos por mes por provocar un penal. No, a ver, perdón, por provocar un penal les pagaban 100 mil pesos y por hacer un gol en contra les ofrecían 200 mil pesos. Son grupos de exfutbolistas, de árbitros, de dirigentes, que bueno, que se acercan a futbolistas que saben que tienen problemas económicos y dicen, mirá, vos podés ganar el cuádruple en acciones que a veces no te das cuenta, porque bueno, a veces podés cometer un penal porque llegaste un segundo tarde y otra porque provocaste el penal a propósito, es imposible de ver eso. A partir de esto que dice Andrés y puntualmente por el caso Ceballos, a ver, Celcia Ramírez, que es la fiscal encargada de los eventos masivos, está frente a un inicio de investigación justamente por esto que dice Andrés, por tratar de ensuciar a Lechender, que es el defensor de agropecuario, y por qué digo algo que es muy incipiente, porque surge a partir de portales y de periodistas, a partir de eso la fiscal interviene, no hay una denuncia penal todavía hecha. No, no, es que esto lo investiga delitos cibernéticos, si lo están investigando, que yo no lo sé, lo investiga delitos cibernéticos, si no lo están ensuciando gratuitamente hasta el futbolista agropecuario, que es lo que va a pasar, porque, a ver, esto realmente tiene relación también con la crisis económica y con la parte regional, digamos que toda, la Conmebol también está oficiada por una casa de apuestas, o sea, el fútbol sudamericano decidió recibir el dinero de la casa de apuestas, del que se está yendo a Europa, en otras cosas, porque Europa tiene posibilidad de recibir dinero de otros lados, ¿no? Y también, Andrés, te sumo los gobiernos, porque la RETA lo promovió en la ciudad y Kicillof en la provincia de Buenos Aires porque recaudan provincias y ciudades, o sea, esto viene de la mano de una aprobación de la legislatura de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Acá no hay grieta, acá lo aceptaron de, digamos, a ambos lados. Claro, claro, pasó por ahí también, a mí me parece tristísimo. Y Córdoba también. Córdoba tiene, claro, es un problema, digamos. Córdoba creo que está por aprobarlo, creo, y Santa Fe ya lo aprobó. Ah, Angelisi va a ser el jugador en Córdoba. Angelisi. Que es un empresario del juego. Sí, claro. Angelisi y Rogio y otro empresario local se quedan con el juego online en Córdoba. En Córdoba, claro. Es un problema. En la época el PRODE era más inocente todo, jugábamos al PRODE. Claro, eso estaba legalizado y acá... No, pero no es una apuesta porque el PRODE, el PRODE no... En Casa de Quiniela se compra el PRODE. No, pero el PRODE vos no podías, no tenías manera de sobornar jugadores para que tu PRODE se cumpliera porque tenías que adivinar el resultado de una fecha entera. De esta manera, cuando vos apostás a cómo terminas, si terminan empate, etcétera, etcétera, ahí sí vos podés eventualmente, si una organización que se prepare para eso, que los resultados sean de tal manera que vos ganes guita con la apuesta. Y esto desembarca en el fútbol porque en realidad donde más prolifera en estos últimos, yo diría 15, 20 años, es en el tenis. Claro. Los tenistas son los que arreglan mayormente partidos, puntos, saques y demás. ¿Qué problema? Yo estuve hablando ahí con gente que labura en esta industria y coinciden con... Aseguran esto que está diciendo Guido, que el deporte más sucio es el tenis. El más sucio. O sea que en el fútbol después hay un montón de cosas que son invisibles. Mirá, hubo hace 15 años un partido en primera división que los jugadores apostaron... Son argentinos que los jugadores apostaron a que iba a haber 11 corners. Y hubo 11 corners. ¿Cómo sabés eso? ¿Cómo comprobás eso? Claro, claro. Es imposible, es imposible. ¿Cómo comprobás que hay un acuerdo previo? Claro. Andrés Burgo, sí. No, y al mismo tiempo hay muchos mitos, digamos, también se dice que el VAR incentiva esto. La verdad es que no, cuando hay una situación de VAR, las apuestas no... O se cancelan, no se puede... Cuando hay un penal, un tiro libre o una situación de VAR, nadie puede apostar, digamos, eso se cancela. Se cancela, ah, mirá. Claro. Pero el hiciera también los mitos, digamos, cuando ya en verdad hay demasiado por ver qué está pasando debajo de la alfombra. Andrés Burgo, periodista especializado en deportes. Gracias, Andrés. Un abrazo. Buen día para todos. 6 y 55 de la mañana.